muy bien que hemos estado probando muchos sistemas operativos con el final a conocer esos sistemas y ofrecerles un catálogo más extenso de sus sistemas y cada vez sacar de esto bueno que lo que buscamos mayormente es un sistema es que sea visualmente muy atractivo a visualmente me refiero a que tenga entornos tráficos visualmente bastante buenos que sean intuitivos fácil utilizar y por un lado lo más importante que sean estables ese sistema se llama vídeos y es una distribución bastante buena y es muy parecida al chrome o es el cromo ese es un sistema que trae algunas computadoras que diseña google o mejor dicho chrome para un entorno parecido a android un poquito a windows pero generalmente a android con ese entorno como de como que con ventanas y este tipo de cosas y por otro lado con soporte de aplicaciones soporte de aplicaciones web y se aporte aplicaciones de android porque algo cabe sacar es que aquí también soporta en aplicaciones de android otra cosa es navegar a través del sistema navegando a través del sistema es bastante bueno porque el sistema es como que trae simplemente lo que tú necesitas subas agregando lo que tú vas queriendo agregar al sistema pero después de todo el sistema es muy intuitivo bastante fresco porque porque el sistema es como que es muy limpio al tratar con un sistema limpio hace que el sistema sea más fácil de utilizar porque cuando vemos un sistema cargado de iconos cargado de cosas que literalmente a veces no nos gustan tanto otras cosas que tienen hoy les funciona mejor dicho no se adecúan a lo que realmente queremos porque a veces salimos en algunos sistemas porque los sistemas son muy robustos y no son muy fáciles utilizar a personas que quizás no saben utilizar quizás un sistema con por ejemplo windows por esto esa es la mejor opción para instalar o salirse de windows para instalar linux y como quien dice es el tipo de cosas pero se preguntarán cuáles son los requisitos para yo instalar ese sistema bueno simplemente tener 12 gb ram y tener 16 de almacenamiento lo que quiere decir que una computadora de hacer unos 15 o 20 años está el sistema la caería de anillo al dedo por así decirlo si sistema es bastante bueno porque a veces queremos darle una segunda vida a peces antiguas que tiene algunos 15 o 10 años y queremos darle esa segunda vida para hacer tareas para ver vídeos en youtube o simplemente para poder una película netflix quizás y ese sistema es bastante bueno porque el sistema no consume muchos recursos cuando pensamos que simplemente 2 gb de almacenamiento si pueda que el sistema consuma menos está habiendo un streaming en netflix o en youtube va a consumir menos pero que tiene el plus es el sistema este sistema tiene un plus que podemos instalar cosas de linux porque de eso no nos podemos olvidar porque al cerrar distribución basada en linux podemos gozar de todo lo que tiene que ver con linux y por otro lado podemos instalar aplicaciones android que es lo más primordial podemos jugar y ese tipo de cosas que podemos hacer en android y sabiendo que algunas cosas como por ejemplo el mismo como crono es si soporte aplicaciones de android pero aplicaciones de android que no están muy bien soportadas para ese sistema si tenemos la base de android y de linux primordialmente en el sistema pero hay cosas que naturalmente en el mismo cromo es no funciona pero para ello tenemos una tienda de aplicaciones una tienda de aplicaciones que literalmente todo lo que hay en esta tienda de aplicaciones hay diferentes apartados y lo que tiene que ver con aplicaciones o programas mejor dicho podemos instalar aplicaciones de android que aquí mismo nos recomienda aplicaciones website o steps extensiones que el mismo crono es lo proviene o sea lo proviene como tal no lo provee lo que tiene que ver es que en la tienda de aplicaciones lo trae trae extensiones juegos o cosas que vienen desde linux o aplicaciones que vienen nativas desde android como vienen también tienen también temas y ese tipo de cosas que también en ese tipo de sistemas podemos dar a conocer porque aquí es muy personalizable también el sistema porque también debemos conocer que en android una de las cosas más características de android es la personalización nombre refiriéndome a lo que tiene que ver con cuando esos pantallas porque cuando se pandera no cambia cualquier sistema el punto de eso es que hay temas y hay temas en la tienda misma tiene aplicaciones o tienes también o juegos por así decirlo también tiendas en temas que también podemos descargar por medio de aplicadas porque los mismos los mismos afectados que podemos instalar en android aquí también podemos instalarlo es como que una doble vida por así decirlo podemos tenemos o podemos tener el fuerte de linux es aplicar a la aplicación en su programa desde la consola de datos y por otro lado también podemos instalar a pkc android lo que quiere decir que es como que el lado bueno de cada sistema porque en android lo bueno de android es descargar la aplicación también lo bueno de linux es descargar programas que quizás estén por así decirlo un poco limitados y podemos descargarlos y de cualquier otro tipo y el plus eso es la tienda de aplicaciones porque tiene aplicaciones lo junta toda la aplicación ese android y también las aplicaciones que hay desarrolladas para ese sistema cuando buscamos este tipo de sistemas lo buscamos para hacer tareas o ser vídeo ver vídeos como tal y otra cosa es darle una segunda vida y otro punto muy importante es quizás instalar el sistema para darle como 16 una pequeña ayuda a personas que quizás no se llaman bien con windows y se relaciona mucho en con android y al relacionarse mucho con android el sistema es fácil de utilizar y que ellos se familiaricen con este sistema bastante bien el punto también de esto es darle a conocer el ese tipo de vídeos el tipo de sistemas para darle una segunda vida a ciertas computadoras y que no tirarlas a la basura o no darle una segunda vida que nadie le asuste y sobre todo espero que el vídeo les haya servido de ayuda porque este es el punto de hacer ese vídeo darle una segunda vida o simplemente servirles de ayuda a ustedes al descubrir el vídeo